Vale, acabamos de salir de Kisina, por la carretera principal del país. En Moldavia no puedes dar ni un poco de porcentaje de alcohol en sangre. Es que se come en Moldavia, que es lo típico de Moldavia. Lo que veis ahí detrás es Ucrania. Esto es brutal. Y vamos a una comatrie, que es una fiesta típica Moldava, pero al caer claro. Vamos, vamos, vamos. Bueno, acabamos de llegar aquí a Kisina y estamos llegando al hotel. Nos está llevando un taxista que no es ni un taxista. Y nos acabamos de encontrar con dos o tres calles que están cortadísimas. O sea, que están en obras enteras. Y vamos a ver si encontramos la buena dirección. Después de nuestro taxi legal, llegamos a nuestro hotel un poco soviético. Pero bueno, a la mañana siguiente despertamos en la capital de Moldavia. Que como está tan cerca de Ucrania, realmente se ven los efectos de la guerra en el turismo del país. Bueno, ya vamos a alquilar coche. Ya tenemos coche para movernos por aquí. Porque por la capital no nos vamos a mover en coche. Pero por todo el país, para ir a zonas más de montaña y pueblos y demás, es necesario, vamos, 100%. Porque aquí no queremos ir todo el rato en Marsuetka, que conducen aquí a su estilo, digamos. Queremos llegar vivos. Bueno, chicos, estamos aquí en un supermercado ya aquí de Moldavia, del Kisinau, de la capital. Y me está explicando, Costel, que hay unas máquinas aquí en la entrada que sirven básicamente para todo. Para recargar la tarjeta del móvil, para pedir un préstamo bancario, para pagar las multas. O sea, mirad, desde aquí sirve para todo. Y aquí está el supermercado, que irán máquinas. Destacar en los supermercados. Por supuesto, tienen precio más bajo en general que en España. Pero algo que me sorprende bastante es que está lleno de cerveza. O sea, hay como cuatro secciones de cerveza en este supermercado, que es bastante pequeño. Pues ya, no sé, hay por todos lados, lo juro. Barata de todos los tipos. Entonces, Moldavia es un país cuya religión principal es la ortodoxa, cristiana ortodoxa. Y aquí vemos la catedral de la capital de Kisinau. La población actual de Moldavia es, por supuesto, principalmente local. Pero también tiene una parte importante de rusos, de ucranianos y una pequeña parte de rumanos. Es decir, un buen mix, la verdad. Pero lo que quiero destacar es que la gente de este país me ha acogido bien, no. Súper bien. Y es con lo que me quedo, que me han gustado muchísimo. Vale, a ver, ¿cuánto vale una copa en el centro de Kisinau, la capital de Moldavia? Un viernes, una copa en un sitio bueno, ¿sabes? En el centro aquí, ¿cuánto diríais? 3,50 euros. Yo nunca me pido copas, pero por una vez, 3,50, ¿sabes? Está bueno. Vale, ¿cuánto vale el internet de móvil en Moldavia? Acabo de comprar una tarjeta SIM con 20 gigas y 500 minutos para llamar por, ¿cuánto diríais? 29 lei, que son un euro y medio. Ni llega, yo creo. Ya flipado. Vale, chicos, ahora llega la pregunta del millón. ¿Qué se come en Moldavia? ¿Qué es lo típico de Moldavia? Pues bueno, hemos venido al restaurante, hemos pedido literalmente lo más típico de Moldavia. Primero tenemos aquí unos dumplings de carne que se llaman, ¿cómo se llaman? Pilimeni. Pilimeni, vale. Es que a mí si no, los nombres se me van a olvidar. Tenemos aquí una torta de queso que se llama... Plechinta. Plechinta, sí. ¿Se parece al Hachapuri de Georgia? Vamos a ver qué tal está. Este es horneado. Y aquí tenemos, pues, esto que se llamaba... Mamalika. Mamalika, sí. Está hecho de trigo, ¿verdad? Así... ¿Sabes qué tal está? Harina de maíz. Harina de maíz, ok. Pues tiene harina de maíz. Está hecho de harina de maíz. Vamos a probar un dumpling de estos que son de carne. A ver cuál está mejor. Los de aquí, los de Polonia, los de Georgia. Vamos a ver. Se parecen a los de Georgia. Si no... Vale, acabamos de salir de Kisinao, por la carretera principal del país. En Moldao ya no puedes dar ni un poco de porcentaje de alcohol en sangre. O sea, no puedes beber nada. Si no, te ponen una multa como de 2.000 euros. Velocidad máxima en todo el país, 90 por hora. Y también hemos visto que hay unas señales específicas para vacas, pero no son como en España, así como cuidado con las vacas en general. Sino que tienen unas horas específicas. Cruzan las vacas por el medio y tienes que tener cuidado en esas horas. Así que nada, vamos a ver cómo continúa esto. Pero sigue la evolución de las carreteras. Hemos pasado ya de la principal del país a una secundaria, pero bueno, ya se nota que es un poquito más... Más rústica. Más rústica, sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos aquí a los acuntos de la historia, así que no hay problema. Hay muchos puestos ambulantes, así a los lados de la carretera, vendiendo fruta, sobre todo de temporada. Y nada, tenemos aquí también la puesta de sol ahora mismo. Y nada, nos movemos para allá, para el norte. Vale chicos, Soroka, pueblo o ciudad, no sé qué es. Es una ciudad del norte de Modlavia y aquí está el Niester. No le veis ahora mismo, está aquí a 20 metros por los árboles, no le veis. Y al otro lado del Niester ya está Ucrania. Estamos ahora mismo en un barrio gitano que se empezó a crear después de la Unión Soviética. Son unas casas increíbles, pero que están ahora mismo deshabitadas, porque las construyeron en esa época, ilegalmente. Pero ahora, por supuesto, que no hay dinero para mantenerlas. Bueno, estamos aquí, es que ya estamos en una zona, en el barrio, ya en el corazón. Nos está pidiendo este chico un cigarro y vamos, es que nos están enseñando estas casas, que son gigantes. Pero gigantes, parece un palacio. Dice que por aquí, por ahí hay más. ¿Puera? ¿Más? Ok. Nos está diciendo que más. O sea, es brutal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Acá te vas a ir? ¿En España? En España. Mira, mira como... o sea, es que es una locura. Es una locura. No puedo ver ahora una. ¿Qué dice aquí? Es de España. ¿En España? Es de España, ¿no? ¿Y por qué es todo en la noche? En la noche, ¿no? En la noche, ¿no? En la noche, ¿no? ¿En la noche? En la noche, ¿no? En la noche, ¿no? En la noche, en la noche, en la noche. Ah, sí. Imagínate, imagínate. Diferente, ¿cómo es diferente? Sí, díííí. ¿En ruso o no sé? Ahá. Diferent. ¿Acoo tiene más? Sí, más tiene más. Sunté una fiebre, para chile, para que se daseveje al pino. Cuando te danza el pino en el pino. Ah, carasís la idea. ¿Dicios de una noche tan, ¿no? Sí, dame el pino en el pino. ¿Ah? Ah, dice, sí, nosotros lo hacen. Gracias. 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 Bueno, nos acaban de pedir ahora un poco de dinero también esta señora. Estaba clarísimo, pero clarísimo. Iban a pedir, ¿no? Veáis, todas estas casas, lo que veis ahí detrás, es Ucrania. Y esta parte de Moldavia y Ucrania solamente lo separa el río Niester. 275. 288. 308. 308. 309. 3136. 3140. 3244. Dacă-aș fi un bombedial, numai tu, numai tu, numai tu, numai tu, numai tu, Voy a explicar rápidamente la situación, qué es lo que ha sucedido, que es bastante interesante. Nos hemos despertado, hemos estado un poco de relax por la mañana y me ha comentado Kostel la posibilidad de hacer salto desde un puente. Desde un puente de ciento y pico metros de altura, un salto de caída libre de 90 metros. Estamos viendo desde Chiripicao, que es un pueblo por floreste. A un lado de una ciudad que se llama Rechina, que está al lado justo de Transnistria. Vamos a ver cómo se da esto. Vamos allá. Lo que hay, tío. No seguro saltar, yo creo que quedarse aquí encima. Así que mirad. Esto no es apto para los que tienen vértigo, mirad aquí abajo. Vale, les comento. Voy a ponerme el arnés ahora y todo. Así que nada, estamos ya aquí en el medio. Ya está a saltar algo, la gente está altísimo. Y nada, vamos a por ello. Primero había un chico que ha ido a saltar, pero ha tardado como, no sé si hace, media hora, ya tenía puesto el seguro todo ahí en el borde. Se levantaba, se sentaba, se levantaba, se sentaba, dudando muchísimo y el pavo prácticamente blanco se había quedado, vamos, del miedo que tenía. Y ahora se ha tirado, se ha tirado de una forma rara y se ha quedado la cuerda como trabada ahí abajo. Ahora está intentando desenredar el tío, no sé. ¡Suscríbete al tío, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al tío, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al tío, no sé, no sé! ¡Suscríbete al tío, no sé, no sé! ¡Suscríbete al tío, no sé, no sé! Y si no sé si no es diferente, ha sido brutal este saldo. Te lo juro hasta ahora que ya ha terminado de subir, toda la cuesta que hay que subir desde abajo, que la ha subido corriendo porque tenemos que ir ahora a otro sitio. A una celebración moldava. Te lo juro, tenía el corazón aquí y el cerebro tampoco sé dónde lo tenía. El caso es que ha sido muy, muy guapo. Ha conocido a gente, ha conocido a este colega, por ejemplo. Aquí la gente Brutal, brutal, la verdad Entendernos, hay veces que nos cuesta un poco Entendernos con palabras, pero con Gestos y demás Y coste obviamente Otro puto máquina, tíos Bueno, también decían saltar como de pie Caer con los pies primero Yo he tirado un poco así con la cabeza Tampoco exagerado, porque no quería matarme Pero al caer, claro Con ir con la cabeza por delante Ha tirado la cuerda Y me ha tirado así del cuello como para arriba Y lo noto en el momento, pero bueno También he notado que estaba vivo Así que el dolor este no era nada Vamos, perfecto Bueno, hola Ya hemos cambiado bastante el atuendo Estamos en Florest Y vamos a una comatria Que es una fiesta típica Moldava Nos hemos puesto bastante guapos para la ocasión Por supuesto Y nada, me va a traer aquí un hostel Y nada Vamos a pasarlo bien con toda esta gente Que ellos ya están allí Vamos a disfrutar Bueno, ahora sabéis lo que estoy haciendo Que es muy interesante Esperar a Costel Porque estamos en un restaurante Y la carta está o en Moldavo O en ruso Y no entiendo ninguno de los dos Mirad ¡Gracias! No hay unела laخ ーテ Este año pero al máximo de 10, 14 años O ozá eneli Partia Secret Fíjers Pero al máximo 15, 70 Después Continuará la vin those y después un restaurante Continúe para agencias Continúe al alcohol Bueno pues ya estamos aquí en el Museo de Historia de Moldavia y ahora os acabo de enseñar la ropa típica que vestían históricamente la gente de Moldavia, que estaba hecha principalmente con la lana de las ovejas de todos los campos del país. Y aquí entramos a otra sala. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul.